Como cualquier profesión, la de político tiene sus normas. Lo primero que aprendí fue el tocamanos. He estrechado millones de manos, tal vez no 60 millones, pero por ahí. Estrechar una mano es un voto ganado. Lo he hecho incluso a dos manos. Teniendo cuidado con las de las ancianas. Son como pinzas de cangrejo, no te sueltan. Soy tan maniqueo y tan rencoroso que cuando veo un documental en el que hacen escarnio público de un político tan poderoso, y además un personaje para mí tan turbio como es Chirac, que disfruto. Y encima me parece que este documental en la piel de Jacques Chirac tiene una mala leche impresionante. A mí me recuerda el estilo de Michael Moore. En ese estilo hay cosas reprochables también. Él efectivamente puede ser manipulador, Michael Moore y aquí también, sobre todo porque el personaje no se puede defender. Pero, repito, me parece un virtuosismo de sarcasmo y de ferocidad. Yo me he reído y me lo he pasado bien. No sé qué te parece a ti. Bueno, a mí el personaje en sí, o la persona, Chirac, me parece lo mismo que a ti. Quiero decir que es un personaje que me da grima, me parece viscoso y que además es el político profesional por excelencia, que es la persona que vive de ello desde que es joven hasta... O sea, que no hay otra cosa en su vida, ¿no? Y eso no... Y que bien debe vivir. Y que bien debe vivir y... Y además, yo creo que cuando habla se nota que no es muy brillante ni muy inteligente. Tal vez, como lo oímos en francés, le damos un poco más de crédito. Pero hay algo que para mí, a mí sí que me chirría en el documental, que es precisamente lo que a ti te gusta, que es que yo cuando se trata de hacer una gran broma, ya no me parece un documental. Quiero decir que necesito que la persona de la que se habla tenga momentos para defenderse, porque yo creo que esto lo que hace es ir en contra de la crítica, precisamente. Te lo acabas creyendo menos. Es ante todo una jeta, la mía. Vamos, no me negarán que soy un tío guapo, ¿no?